Hola, muy buenas tardes para todas. Hoy a partir de las 20 en División Noticias vamos a hablar de una tragedia en las rutas. Ocurrió aproximadamente a las 5 menos cuarto de la mañana de hoy. Esta camioneta Hilux que trasladaba al diputado nacional José Orellana atropelló y mató a una mujer. Lo decíamos, ocurrió en la madrugada, se produjo pasada a las 4.30 sobre la autopista Tucumán-Famayá, muy cerca del puente del río Lules. Y también vamos a hablar de la selección argentina hoy que tiene la posibilidad de reencontrarse con un estilo definido ante Bolivia en un partido por las eliminatorias sudamericanas. El partido se va a jugar en el estadio Mario Kempes en la ciudad de Córdoba y va a comenzar a las 8 y media de esta noche. Con el desarrollo de estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche, como siempre en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Gracias.